Hola Buenas gente como estan? Espero que se encuentren muy bien Y en esta ocasión les traigo un video Espero que les guste Bueno, apoyen Apoyen su like Aunque se les dejen un comentario Opiniones de Me gusta tu video Así que voy a saber Que ese video esta bien Si ustedes no dicen nada No apoyen a su gente Como quieren que Nosotros agradecemos Dale like Suscribete a esos videos Bueno no he salido en camara Porque esos videos Los he grabado Random rapidito Y bueno Los proximos videos que voy a subir Voy a tratar de aparecer así Como estoy hablando con todos ustedes Así que dale like Suscribete y mira este video Para mi concepto Siento que si Hemos avanzado un poco mas En tratar de resaltar nuestra cultura Como pueblo en Obebule Como vemos somos jóvenes universitarios Tratando de rescatar la cultura Como es las nahuas Nuestras culturas y tradiciones Podemos mencionarte Lo que son las danzas Los cantos Y un sin numero de cosas Que creo que hoy en día Es muy importante resaltarlo Como bien recalca Se esta perdiendo la cultura Y sinceramente Creo que es muy importante Que nosotros como indígenas Resaltemos lo que somos Ya que es muy importante Darnos a conocer Que la gente conozca lo bonito De nuestra cultura Siempre y cuando Darle el mismo valor a todos La mujeres Que nos hagan Y sus sabores No pasan Vos hombres Los hombres Ya que Los hombres Las mujeres Hacen Los hombres Hacen De Un Hacen ascribir a una yemiga de Toñutiote Jai.